¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos probando, tenemos la oportunidad de probar esta versión del director de Ghost of Tsushima, que salió tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5. Y por supuesto, la versión que estoy jugando yo ahora mismo es la de PlayStation 5. Y como pueden ver, aquí en la parte de abajo aparece una opción muy importante, que es la opción de transferir los archivos de guardado de la consola PlayStation 4 a la PlayStation 5. En mi caso, como yo me terminé el Ghost of Tsushima aquí en la PlayStation 5, pues simplemente agarró esos mismos datos de guardado, los transfirió, pero dentro de la misma consola. Entonces no hubo necesidad de hacer una sincronización entre ambas consolas. Así que bueno, tengo la partida ya que yo tenía en la PlayStation 4, la tengo aquí. Y esto sería Ghost of Tsushima, versión del director. Recordemos que esta versión del director tiene además de los cambios en los gráficos, como lo es la resolución de video, porque este ya viene en 4K, ya viene remasterizado en 4K con mejores texturas, con mejores resoluciones. Tiene también algunos detallitos ahí, algunos cambios en la historia, pero sin duda es la parte más importante de todo. Además de que es más fiel a lo que el director quería en cuanto a la trama, en cuanto a la historia. Además de eso, tenemos una nueva expansión. Así es, tenemos una nueva expansión de la historia. Vean esto. Este video lo están viendo en 4K. Este video lo subo en 4K para que puedan apreciarlo por completo, como son las texturas del juego. Vean eso. La ropa que tengo ahora mismo está excelente para que vean la resolución de pantalla, porque se nota cada detalle de las costuras. En la cuerda esta que tengo en el pecho, se nota cada detalle de la costura, en las telas. Movimiento, bueno, el movimiento, la física de la capa, pues prácticamente sería lo mismo, pero las texturas sí que cambian muchísimo. Te voy a entrar al modo fotografía. Ok, ese no era el modo fotografía. Perdón, me equivoqué. Esa sí, claro está. Este es el modo fotografía. Vean esto. Me voy a ir acercando poco a poco para que vayan viendo las texturas. Ahí las tenemos. Ahí las tenemos. Vean eso. Vean todo lo que me estoy acercando. Vean todo lo que me estoy acercando y aún así se pueden notar bastantes detalles. Y eso que esto lo estamos jugando a 60 fotogramas por segundo. Vean los detalles de la máscara. Los detalles del rostro. Noto que igual y no hubo tanta mejoría en cuanto a los detalles del rostro. Sí en las texturas. Sí en las texturas porque alcanzo a ver los poros. Yo en la PlayStation 4 no podía ver los poros en la piel de Sakai. Y vean que aquí ya se ve. Aquí sí que se alcanzan a distinguir los poros de la piel y todo. O sea que sí hubo un cambio radical en cuanto a las texturas. Aquí igual en el hombro sí. Alcanza a ver un poquito más. Más. Menos detallada la textura. Pero de este lado sí. Igual algunas partes yo creo que se les resbalaron. Y no le mejoraron la textura. Pero esta parte de enfrente sí que se ve mucho mejor. Y vean que lo estamos jugando en el modo. Porque este tiene modo rendimiento. Miren. Tiene acá la opción de rendimiento en las opciones. Y lo tengo en el modo mayor resolución. Es el que estamos jugando ahorita. El modo mayor resolución. Y dense cuenta que funciona a una velocidad de fotogramas muy estable. Son 60 fotogramas. Yo los siento a 60 fotogramas por segundo. Tal vez igual y algunos bajones. Tal vez a 58. 60. Que no se notan demasiado. Pero ve esto. Le pones en rendimiento y le cambias a una opción que se llama FPS más estables. Obviamente te baja la resolución por mandarte unos FPS más estables. Pero yo de momento lo tengo en el modo resolución. Y lo siento bastante bien. Lo siento bastante fluido. Vamos a 60 fotogramas por segundo. Al menos así lo siento yo. Si no va a 60. Pues por lo menos irá a 55. Que básicamente es muy complicado diferenciar entre 60 y 55. Ojo que ahí son detalles que ya son un poquito más complicados de diferenciar. A lo mejor en algún punto, en algunas batallas o en algunos momentos sí podría dar algunos bajones. De momento no me ha dado ninguno. Pero a lo mejor en alguno que otro momento sí podría dar un bajón a 45 FPS. Que eso sí se notaría. Eso sí se notaría bastante. Si hubiera algún bajón a 48 o 45 fotogramas. Ahí sí que se notaría. Pero de momento no noto nada. De momento de rendimiento en cambios no noto nada. Yo creo que vamos a cambiar a otro lugar. A ver si hay alguna diferencia. Esto está brutalísimo. Esto está brutalísimo. Vean esto. Vean esto. Acabo de hacer viaje rápido pero hice corte. Vean esto. Voy a hacer viaje rápido sin hacer corte hasta el otro lado del mapa. Hasta acá. Observen esto. Uno, dos, tres. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Santa madre de Sakai. ¿Pero qué está sucediendo? ¿Vieron ese parpadeo? Otro viaje rápido. Vean esto. Está muchísimo más optimizado. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Si tú jugabas el de PlayStation 4 en el PlayStation 5 sí se veía un cambio muy radical en la velocidad. En la velocidad del viaje rápido. Pero no era tan rápido. Este es una monstruosidad. Vean esto. A ver, a ver, a una ciudad. Igual en una ciudad se tardará un poquito más. Vamos aquí al templo de Hogaku. A ver qué pasa. Viaje rápido. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eso. Seis segundos. Aquí tardó un poquito más porque era un lugar con más detalles, con más construcción y todo. Y aquí se tardó seis segundos. Pero el otro se tardó dos segundos. Dos segundos. Dos míseros segundos. Y ojo. Esto está nevado. No recordaba yo que esto estuviera nevado, ¿eh? ¿Por qué está nevado este lugar? Yo no recuerdo que estuviera nevado este lugar. Eh, voy a seguir al pajarito ese. A ver a dónde me lleva. Porque ya saben que el pajarito ese te guía a lugares donde hay fuentes, donde hay... Eh, bambús para cortar. Mira, ya se quedó atorado. Y desapareció. Faltan unas lecciones de vuelo al pajarito porque, pues, ando fallando, ando fallando, sí. Definitivamente el pajarito este anda fallando. Oh, ¿qué es esto? Una cubeta para la cabeza, seguramente. Tengai. La maestría verdadera comienza donde termina el ego. Creo que esto es un casco, ¿eh? Sí, mira. Sí lo es. El Tengai es un casco así. Oye, no manches, parece que salí de Dark Souls, ¿eh? Con esto parece que salí. Venga, me lo he. Voy a llamar a mi caballo para que venga. Eso es. Montamos al caballo. Vamos a ver si desplazándonos a caballo... Oigan, esto no estaba nevado, ¿eh? De algo estoy seguro. Y es que esta área no estaba nevada. O sí estaba nevada. A ver, de la gente que estuvo en los directos de Ghost of Tsushima, a ver si alguno me puede decir. Pero yo, la verdad, no recuerdo que esto estuviera nevado. Veo a unos enemigos ahí delante. Me los voy a reventar. Venga, me los voy a reventar. A ver qué, a ver qué tan fuera de práctica estoy, porque si estoy algo fuerita de práctica. Tenemos katana, acá. Venga, 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 venga. Ay, no, no, si estoy fuerísima. No, no. ¿Cómo me curo? Así, y ya. Ya me acordé cómo me curo. Me acordé cómo me curo. No, si estoy fuerísima de práctica, ¿eh? Fuerísima de práctica. Ágale, ¿eso fue una bomba? Ok, está práctico. Toma, 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 venga. Ahí está, estoy fuerísima de práctica. Hay muchas cosas que no recuerdo. Según yo, con esto te cubres. Y... Con esto cambias la posición. Ok, sí. Con esto cambiamos la posición. Puedo llegar corriendo. Y así. Ese men explota. Explotó, y explotó al otro, ¿eh? No explotó solo. Ese compa no se fue solo. Perdóneme, señora. Ando fuera de práctica. Hace mucho que termine el Ghost of Tsushima. Y no me acuerdo bien cómo se juega. Pero no se apure. Ya la salveé. Mi vida es suya. Ve con cuidado. Muy bien, muy bien. No tengo nada más. De momento va excelente, ¿eh? De momento va excelente. De verdad, no veo cambios en... No veo cambios en el rendimiento. O sea, ya hicimos un combate. Igual tendría que ser uno de esos combates campales en las ciudades. Donde salen un montón de soldados. Donde te salen 20, 30 soldados. Tal vez ahí se notaría un poquito más el bajón de fotogramas. Porque por algo tiene la función de fotogramas más estables, ¿no? Quiero pensar que por algo tiene esa función. Pero de momento no se ve nada. Vea, ahí veo otros enemigos. Voy a calarme. Voy a calarme. A ver si... A ver si esta vez sí me sale la jugada. Porque ahorita no me salió. Se trata de dejar presionado triángulo. Y soltarlo cuando te van a atacar, ¿no? O sea... Ahí... No... Ahí... Ahí mero... Eso es... Y luego viene otro. Ahí... Eso... Y luego viene el tercero. Ahí... Eso... Y te reventaste a tres. Así de rápido. Así de sencillo. ¿Por qué? Pues porque soy el Ghost of Tsushima, señor. Mira, mira. Nada más. ¡Toma! ¿Cómo no? ¿Cómo no, señor? ¿Quiere? No le di. No le di. Este Sakai. Jin. Jin Sakai. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Uf! Detalle importantísimo. Detalle importantísimo, gente. El control. Otro cambio importante que tiene Ghost of Tsushima. Que se me olvidó decirlo al principio. Es el control. Es el control. No sé si lo alcancen a notar. Voy a quitarle el volumen al juego. Voy a quitarle el volumen al juego. Y voy a dejar el volumen del control. Porque recuerden que el control, el Dual Sense, tiene una bocinita. Y escuchen esto. Voy a sacar mi arma y la voy a envainar otra vez. ¿Escucharon ese sonido? Ese sonido no viene del juego. Ese sonido lo hace el Dual Sense de la PlayStation 5. ¡Wow! Y deja de eso. El arco. El arco cuando disparas tiene cierta resistencia. ¡Oh! La vibración. ¡Oh! La vibración. Presionas esto. Presionas la flecha. ¡Oh! Es que mientras está estirando la cuerda para la flecha. Se pone rígido el gatillo. Pero en cuanto se estira. En cuanto se termina de estirar. Se suaviza. Y se siente bastante fresco. Mira. Vas a caballo. Y en este punto se siente el galope. Se siente el galope del caballo. Se siente en el Dual Sense. Es una experiencia muy distinta. Es una experiencia muy distinta a jugarlo en PlayStation 4. Mira. Aquí por ejemplo no se siente la vibración. ¿Por qué? Porque hay nieve profunda. Pero si me voy a un lugar más duro. Por ejemplo aquí. Aquí sí que se siente el galope. Aquí en esta zona sí que se siente el galope. Bastante. Es un toque importante. Es un toque importante que si vas a sacar una versión de PlayStation 4 para la PlayStation 5. Pues tienes que adaptarlo en su totalidad para la consola de nueva generación. Y eso incluye por supuesto el control. Aprovechar el control. Mira. En el césped no se siente tanto el galope. Pero si regreso al camino. Se siente mucho más. Claro. Es increíble. Es increíble lo que se logra. La sensación que se puede lograr con el Dual Sense. Mira. Ahí hay un oso. Ahí hay un oso. Le están dando al pobrecito oso. Muérete. Por darle al oso. Claro está. Ahí estoy con el arco pesado. Con razón. Con razón. Tú también le estás dando al oso, ¿no? Pues muérete. Por darle al pobrecito oso. Ahora. ¿Dónde está el oso para darle? Yo también. Oso. ¿Dónde está el oso? Ya. Ya vi al oso. Bueno. Mejor dicho. Ya me vio el oso. Ándele. ¡Ah! Flechazó a la cabeza y se peló. ¡Eh! Recordaba más difícil matar a los osos. Oye. Pues qué bueno, ¿eh? Qué bueno está esto. Definitivamente se nota muchísimo la diferencia en... En las texturas. En la resolución se ve impactante. Se ve impresionante. Este video lo están viendo en 4K para que puedan apreciar en su totalidad la resolución del juego. Pero ya se los digo, ¿eh? Ya se los digo que estos cambios que le hicieron fueron bastante favorables. La estabilidad para estarlo jugando en el modo resolución es bastante buena. Es muy, muy buena. No siento bajones. De momento no siento bajones. Habrá que ver en la campaña. Así que esto es lo que se alcanza a ver a simple vista. Porque, bueno, les dije. Tenemos una expansión extra. Y esa expansión extra, si no me equivoco, aquí en escritos. Te vas en el menú de pausa a donde dice escritos. Y te vas aquí donde dice relatos de Iki. Te vas aquí donde dice relatos de Iki. Y te aparece esta misión que dice viaje al pasado. Hay algo perturbador en este asentamiento. Debería investigar para llegar al fondo de la cuestión. Y luego te aparece en la parte de abajo, en Recompensas, Nueva Región Explorable. Que es la expansión de la historia de Ghost of Tsushima. Que viene con esta versión del director. Que tengo muchas ganas de jugarla. Así que díganme ustedes aquí en la parte de abajo, en los comentarios. Si quieren que juguemos la campaña. Si quieren que juguemos la expansión. Déjenmelo abajo en los comentarios. Y yo con todo gusto voy a subir capítulos. Pasándonos la expansión de Ghost of Tsushima. Que ya saben que es un juego que nos terminamos de principio a fin aquí en YouTube. Y quiero que se quede aquí en YouTube. Así que bueno. Si cuento con su apoyo. Y ustedes en los comentarios me dicen que lo quieren. Pues yo lo traigo con todo gustísimo. Con todo gustísimo. Y con todo placercísimo. Así que mi gente. Por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Este fue Ghost of Tsushima. En su modo resolución 4K. Super pedorroso. Espero que les haya gustado el video. Díganme en la parte de abajo que tal les pareció. Si no tan diferencia. No notan diferencia. Igual hubiera sido bueno poner una escena comparativa. Una escena comparativa uno al lado del otro. Pero no. Yo creo que si se nota. Yo creo que ni siquiera se tiene que poner una comparación. Así como que una pantalla al lado del otro. Porque nada más. El solo hecho de ver la textura de la ropa de Jin Sakai. Se nota muchísimo. Solo con ver las texturas de la ropa de Jin Sakai. Se nota mucho. Ay mira este está vivo. Mira lo que gracioso. Mira lo que gracioso. Otro vivo. Él. Él. Yo con mi katanazo. Mira bailemos con el tuca. Bailemos con el naso. Bailemos con el katacatacatacatanazo. Me despido mi gente. Si les gustó el video no se olviden de dejarle un like. Dejar su comentario aquí en la parte de abajo. Y compartan los videos con sus amigos. Recuerden que ya estamos haciendo directos todos los días en mi canal de Twitch. Que lo tienen aquí abajo en la descripción. Para que se den una vueltecita. Síganme por Twitch. Que ahí hacemos directos todos los días. Para que no se los vayan a perder. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. Ciao. Bailemos con el katacatacatanazo. Bailemos con el katacatacatanazo. Bailemos con el katacatacatanazo. Me llevo esta cajita. Ya me descabeche a los mongoles, mongolitos. Esos no eran mongoles. Esos eran... Esos eran Ronin, ¿no? Sí. Maté a los Ronin. Me torcí a los Ronin. El katacatacatacatanazo. Katacatanazo.